El cable de interconexión entre la unidad exterior e interior debe ser 14x4, calibre 14, 4 conductores y cable trenzado. Debe tener una capacidad mínima de 240 voltios, por lo que el cable de termostato no es aceptable. Debe evitar empates en cable entre la unidad exterior e interior, pero si lo hace, utilice únicamente conexiones de tipo crimpado, nunca tuercas de alambre.